Anoche en 7D estuvieron los intendentes de Godoy Cruz, Tadeo García Salazar y el intendente de La Paz, Fernando Uvieta. Exactamente, les estuvimos preguntando de todo, por supuesto tratamos lo que tiene que ver con la política partidaria, pero también con uno de los temas del momento, del que hablábamos hace un ratito, y tiene que ver con el uso del tapabocas. Como decíamos también al principio de este programa y ayer, en Mendoza todavía están esperando la letra fina del decreto publicado en el boletín oficial para tomar oportunamente alguna decisión en relación al uso del tapabocas, pero ya tenemos algunas declaraciones que indican de alguna forma por dónde, entiendo yo, por dónde iría la provincia. En este caso, escuchamos a Tadeo García Salazar, el intendente de Godoy Cruz. Tendríamos que llegar al menos con 100.000 personas con dos dosis para poder tomar una medida como dejar de usar el tapabocas en lugares públicos. Me parece que es más no que sí, entonces. Entonces, como estamos ahora y si dependiera del municipio, yo te diría que no, esperaría que avance un poco el calendario de vacunación durante el mes de octubre y ahí tomar la medida definitiva. Bueno, ahí estaba el pensamiento de Tadeo García Salazar. Exactamente. Alineado con la oposición, claramente. Él habla de avanzar un poco más con la campaña de vacunación y sobre todo con los esquemas completos. Efectivamente, como bien vos decís, ayer, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, daban de hecho los mismos argumentos para esperar un poco más en torno a la decisión sobre el uso del tapabocas para acompañar esta decisión que anunciaba el martes la ministra Carla Bisotti. Y ahora escuchemos a Fernando Uvieta, el intendente de La Paz, que también hacía referencia a este tema y manifestaba lo siguiente. Sé que la situación de La Paz por ahí es mucho más relajada que en otros departamentos. La cantidad de gente es menor y obviamente me parece que un tipo de medidas que yo tome puede significar por ahí decir yo podría sacar los barbijos del departamento, pero yo estoy para apoyar las medidas sanitarias que decide el gobernador y el Ministerio de Salud. Bueno, parte de lo que decía anoche Uvieta y Tadeo García Salazar. Yo insisto en esto, esto es discursivo chicos y es en grietar nada más, es buscar un punto de desencuentro para seguir fomentando la grieta porque hoy en todos los espacios públicos en Mendoza no se usa el tapabocas, la gran mayoría.